¿Qué es lo que me da cuenta de que es un sector que empresarialmente es muy dinámico, que tiene muy en cuenta que tecnológicamente tiene que estar al día, que igual de un año para otro quieren presentar todas esas innovaciones que presentan y eso es muy positivo. Yo creo que otros sectores empresariales y económicos tienen también mucho que aprender, al igual que el sector del juego tienen que aprender de otros sectores económicos, pues es interesante que se vea ese deseo de estar a la última, como sin lugar a dudas el sector del juego lo está y en Torremolinos lo hemos podido comprobar de una manera más clara. Bueno, profesionales de sectores muy variados contribuyen también tecnológicamente, informáticos, creativos, matemáticos, que es algo que también me ha llamado mucho la atención el que trabajen tan volcados en el mundo del juego, entonces, bueno, pues en ese sentido es ver que están a la última y en ese sentido, pues todos tenemos mucho que aprender. Creo que el juego además no se debe cerrar en sí mismo, como ha dicho, no lo está, sino que debe buscar también la complicidad de otros sectores, el tema de la hostelería y el turismo es algo claro y vemos que, bueno, pues en años que igual han sido complicados los últimos años a nivel económico, pues cuantos bares humildes les ha salvado un poco la contabilidad del que pudieran tener una máquina en ese establecimiento, entonces hay que poner en valor también eso, poner en valor, incluso en sectores de la hostelería o en otro tipo de sectores, la ayuda que supone, pues que haya ese dinamismo y en ese sentido, pues hay que valorarlo, pues esa dinamización de la hostelería o de otros sectores económicos. Bueno, hay que tener en cuenta una normativa, pues hay una ley de carácter general, luego un desarrollo reglamentario, forma de decreto, o también a veces, pues concretando más en forma de orden dentro de cada una de las consejerías competentes en la materia, que ya no es solo la consejería a la que está enclavada, esta dirección general, sino que también, pues tiene un contenido fiscal y lógicamente, pues también debe tener su regulación, tanto a nivel general como en esas medidas fiscales que en cada uno de los presupuestos se aprueban. Y en ese sentido, bueno, pues tenemos una ley de 1998, una ley que ha funcionado hasta ahora, pues muy bien, que ha tenido, pues esa concreción que debe tener una ley, pero también dejando una holgura para un desarrollo reglamentario y una adaptación necesaria. Entonces, sí que hay que señalar que desde entonces, en estos 21 años, pues ha habido muchos cambios tecnológicos, a nivel legal, a nivel de la sociedad también, que hay que saberse adaptar. Y bueno, ya no solo la normativa autonómica, sino que hay otra normativa a nivel nacional que también nos afecta a toda la materia del juego, a nivel comunitario, se me ocurren, pues dos cuestiones que a todo el mundo, pues lo puedo entender perfectamente, todo el tema de protección de datos, no tiene nada que ver la regulación que había en 1998 con la que hay ahora, con la incidencia que ha tenido toda la regulación sobre el blanqueo de capitales, que tiene su incidencia también en la propia normativa sobre el juego. Que esto tiene que tener su reflejo en la ley o que no lo tienen que tener. Bueno, pues a veces es también una cuestión de operatividad, de que la propia ley se engloben todas las materias, o por lo menos una mención o una remisión a nivel legal. Pero bueno, decir que la ley hasta ahora ha funcionado y probablemente, pues bueno, pues haya que hacer unos pequeños ajustes para adoptarse a todas estas circunstancias que he señalado y también pues sin hurtar para nada el papel que tiene desde las Cortes de Castilla y León, que son quienes al fin y al cabo deben de elaborar y aprobar esa ley y si así durante esta legislatura, pues tal como se ha anunciado, se realiza esa reforma integral. La ley es general y luego hay unos decretos que en Castilla y León regulan todos estos subsectores. Los subsectores que existen, incluso hasta un sector tradicional como son las chapas, o sea, juego tradicional que en Semana Santa pues se juegan muchos de nuestros pueblos. Entonces, bueno, pues es lo que he señalado anteriormente. Hay determinados aspectos que es ese marco general de la ley. Es algo que a nosotros nos preocupa y desde muchos sectores pues nos ha hecho llegar esa preocupación sobre el control de acceso, control de que no puedan entrar menores, control de que no puedan entrar todas esas personas que tienen esa limitación para entrar en estos locales también. Y entonces, bueno, ahí he señalado anteriormente que hay una normativa sobre ley de protección de datos que hay que respetar escrupulosamente y entonces, bueno, pues hay ciertos mecanismos que igual técnicamente es posible utilizarlos, pero bueno, siempre habrá que cruzarlo con la legislación sobre protección de datos. Eso es muy, eso es fundamental. No, y el tema de protección de datos a mí es, igual lo estoy diciendo un poco de formación profesional, pues en mi condición de abogado pues es algo que conozco bien y sé que la problemática que conlleva a nivel técnico puede tener otro tipo de condicionantes que también habrá que tener en cuenta, lógicamente. La tipología de los locales es muy variada, entonces lo que se puede adaptar muy bien a un local grande, igual a un local más pequeño, más que un favor con homologar ese tipo de accesos, pues estás causando un perjuicio desde el momento que le dices que tiene que tener ese tipo de... Entonces, bueno, pues hay que ver un poco esa visión amplia que debemos de tener como administración de las empresas de un tamaño reducido de las grandes empresas. Te voy a hablar también que desde la dirección general que tengo la responsabilidad está el tema de fundaciones también. El tema de fundaciones es muy rico en Castilla y León, algunas pues de tamaños muy diversos, de ámbitos territoriales también muy diversos, unas que tienen pues ámbito competencial en toda Castilla y León, otras en ámbito muy local. Entonces, bueno, es algo que hay que valorar siempre, esa participación de la sociedad a favor de sus conciudadanos y, bueno, hay muchas empresas que, aparte de su actividad empresarial, que es la principal, pues luego tienen de manera paralela a una fundación que destinan una serie de fondos para una determinada labor. Entonces, bueno, pues en ese sentido, esto que me está señalando, pues es algo muy importante y, bueno, también indica pues empresas muy pegadas al territorio, porque lógicamente esto igual una empresa multinacional, pues no tiene esa visión, podrá tener una visión positiva en otro sentido, pero no tan pegada al territorio como algunas de las empresas que ponen en marcha pues esta labor, pues a través de fundaciones, a través del mecenazgo o a través de miles de actuaciones a favor de la sociedad. Que haya esa buena voluntad también y más cuando todo el tema relacionado con el juego de responsables es algo que preocupa a nivel social y los principales interesados en transmitir esto a los hombres. la sociedad son las propias empresas de juego y yo creo que igual hay que incidir en una mayor comunicación a la sociedad, de transmitir todos esos principios de juego responsable que sí que se están desarrollando mucho en los últimos tiempos, pero hay que llevar toda esa percepción mayor a la sociedad, que bueno, no deja de ser pues una industria de entretenimiento que cada uno pues de una manera responsable y libre pues puede optar por utilizar su ocio y tiempo libre de una manera o de otra, pero eso hay que transmitirlo desde la propia industria a la propia sociedad. La ONCE ha hecho una labor social incuestionable en los últimos 80 años. Le tengo que decir que la ONCE nació en Castilla y León, precisamente en Burgos durante la guerra civil fue creada la ONCE. Quien les habla no es desconocedor de ciertos desencuentros que hay entre la industria del juego y la ONCE, con lo cual pues yo lógicamente desde una manera responsable también pues no puedo entrar a dirimir pues estos posicionamientos que lógicamente pues se deberán de solventar en otros ámbitos que a mí no me corresponden. Que soy conocedor de esos desencuentros que hay desde el mundo del juego. Conocimiento a través de los medios de comunicación que es algo evidente en cuanto a la publicidad, en cuanto a los ámbitos donde tiene que actuar. Yo lo que tengo que decir es que soy conocedor que la ONCE desde hace muchos años pues hace una labor extraordinaria y también de esos tipos de desencuentros y si me habla de que si tienen que hacer la publicidad en un determinado ámbito o no, pues le tengo que decir que es que no entra dentro de las competencias de la dirección general ese tipo de ámbitos publicitarios que son una legislación pues a nivel estatal y bueno porque sería responsable cualquier declaración que hiciese en ningún sentido. Hay que darle continuidad porque además es muy importante que haya esos ámbitos de diálogo entre las empresas de juego, entre la comunidad de Castilla y León y también es importante que otros ámbitos empresariales y económicos conozcan como un sector más el tema todo lo relacionado con el juego y todos los subsectores y creo que además se le ha dado un formato pues muy profesional, además muy pegado a la actualidad, que cada uno de los años se tocan los temas más candentes en ese momento. Entonces, bueno, pues sí que lo anuncio que los próximos días vamos a tener una reunión con todos los subsectores para ver qué enfoque le vamos a dar este año al Congreso del Juego de Castilla y León, que sí que le puedo adelantar, que estoy seguro que va a estar a la altura de los años anteriores. Todo el tema del juego responsable eso es algo que igual nos ha tocado a la profundidad que se debe de tocar ahora y que además es algo que interesa también a los propios subsectores a la hora de transmitir a la sociedad pues una visión mucho más positiva de la labor que hacen y bueno, pues también esa transmisión de la complicidad que deben de tener con otros sectores económicos. Bueno, pues hemos hablado de la hostelería, pero se me ocurre pues también pues con empresas de ingeniería, de reformas, de informáticos, ya no sólo la labor empresarial la que vemos en un determinado establecimiento, sino toda la previa que hay. Y eso, pues hay industrias importantes que están aportando mucho empleo, mucho empleo y mucha riqueza con todo lo relacionado con el juego. También luego eso revierte en la sociedad en general, o sea, a través de impuestos, de cotizaciones en la subida social, que eso es algo que también hay que ver, pero sobre todo hay que inscribir en la importante generación de empleo, que eso es al final pues lo que se debe valorar en cualquier sector económico. Lo que está claro es que de una manera u otra pues la colaboración tiene que ser plena, como es en la Comunidad de Castilla y León, con todo lo relacionado con el Estado, desde esa lealtad institucional que siempre ha presidido la actuación de Castilla y León hacia el Gobierno central, sea del color que sea. Esa lealtad institucional pienso que está fuera de toda duda por parte de Castilla y León desde los inicios del proceso autonómico en esta materia y en el resto. La Comunidad de Castilla y León La Comunidad de Castilla y León La Comunidad de Castilla y León Mi C Strax